Bueno, esta canción se llama Sola, pero unos minutos o unas horas antes de entrar al estudio me habló Gloria y me dijo te voy a pedir un favor, como ustedes la conocen y es muy autoritaria me dice, cambia todas las palabras donde dice Sola por Rota dice, porque una mujer, yo creo que no son malas mujeres cualquier persona que se queda sin la gente que ama, se queda rota Era de pensar en ti, un segundo me has quitado en mis visadas que me hundo y tú, ando al tiro a hablar con mi corazón Tú dejaste que mis manos te cuidaran, te demoré como me asociaron, traes grandes paradas frases tan irreversibles como mi dolor Te creía pero transparente jamás De golpearme el arma y dejarme rota, rota, rota A ti me dejaste, rota contra tus demonios y un futuro franco, rota con los sueños astillando, rota, soltando, 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 a suplicando, amor A ti me dejaste, rota con mis ángeles, perdida y rota en coma destrozada Sin latido, rota contra el infinito y gritando, rota, rota, rota Deja de pensar en ti, por un segundo me has quitado el piso y sabes Que me hundo y tú, jugando al tiro a blanco con mi corazón Estos tiro a blanco con mi corazón Ahora que te vas, te llevas este cuento de alas y también la fe que me quedaba Quédate con mis promesas de fallar yo Te creía transparente jamás De golpearme el arma y dejarme rota, 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 rota Te dejaste, rota contra tus demonios y un futuro franco, rota con los sueños astillando, rota, soltando, 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 amor También es perdida, rota contra el infinito y gritando, rota, 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 rota Y te dejaste, rota contra tus demonios y un futuro franco, rota, 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 rota Y te convence, rota contra tus demonios y un futuro franco, rota, 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 rota ¡Gracias!